Tenemos que desarrollar al máximo nuestros propios recursos. Las reservas de petróleo y gas no convencional en la Argentina. Bueno, este trailer es el trailer educativo de Fundación YPF y es parte del programa Sembrar Vocaciones. Así que tiene por objetivo que los chicos vengan, conozcan las distintas carreras que hay vinculadas con la industria del petróleo, con la energía. Así que bueno, acá lo que ven primero es una breve historia de la energía y después vemos las diferentes etapas. Desde la exploración, la explotación, la perforación hasta la refinación del petróleo. Y en esto lo interesante es que los chicos pueden ir participando de la exploración. Claro, claro, es interactivo. O sea, cada uno tiene una profesión y aprieta las pantallas. Es una pantalla táctil, así que todos van interviniendo, van participando todos. Y bueno, Federico, vos estás a cargo del otro sector del trailer. El segundo módulo también es interactivo. El segundo módulo habla un poco de la transformación de la energía y todos los usos y derivados de los hidrocarburos. Entonces se le invita a los chicos a participar y se hace una breve explicación sencilla de cada transformación de energía, de todos los usos. Bueno, y una vez que finaliza se genera un espacio donde se le da lugar a los chicos para que pregunten o si le interesa, digamos, qué temática o qué trabajo. Y bueno, y después se le aconseja que entrando a la página están todas las carreras, dónde se puede estudiar. Y además que la Fundación YPF otorga becas y todo. Para vos como persona que está trabajando en el trailer, ¿cuáles son las experiencias con los chicos que participan en el trailer? Y generalmente es muy buena porque te das cuenta cuando preguntan, que se nota que les importa y además preguntan por las carreras específicas. Vamos a estar el viernes izados acá desde las 12 hasta las 8 de la noche. Así que si quieren venir, los esperamos a todos.